bien amigos qué tal muy buenas muy buenos días estamos aquí en otro vídeo que bien no sé si algunos les ha pasado que a veces queremos tapar nuestras lunas no nuestros vídeos nuestras ventanas y resulta que se nos se nos es muy difícil a veces tenemos que poner pues un acrílico polarizado otros quieren lo quieren tapar con un papel periódico etcétera entonces yo probó de todo la verdad inclusive pintado así aquí pueden ver ustedes la pinte con spray entonces ahí ese vidrio lo pinté con el spray entonces de tal manera para que no pueda pasar el sol entonces no es la manera adecuada porque el spray no está diseñado para los vidrios he puesto papel periódico puse bolsas he intentado de todo la verdad entonces descubrí una manera en la cual pueden ustedes darle este brillo bueno este esta opacidad al vidrio y la única manera que resultó posible es utilizando esto de aquí es lo máximo este spray es un spray diseñado para darle este toque digamos un toque ahumado a los vidrios de las a las lunas y en este momento voy a hacer pues la demostración entonces ahí vamos a vamos a a ver un momento el que la aplicación es muy sencilla es de esta manera pues ahí ustedes pueden ver el vidrio voy a aplicar así tienen que quitarlo al comienzo ustedes van a ver que parece agua van a ver que parece agua pero mientras conforme miren ustedes soplan y poco a poco se va tornando el 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 efecto pues vamos a poner por aquí y y y y y y y y entonces ahí ustedes pueden ver ya que se nota así va secando pero luego va a quedar así de esta manera no sé si se aprecia ahí muy bien entonces ya va secando como ustedes pueden ver es más si nosotros le aplicamos un poco de aire seca mucho más rápido 20 entonces amigos es la única manera que descubrí en la cual ustedes pueden darle este brillo este digamos está tiene su nombre un nombre algo como que pulido pulido de vidrio algo así no un vitrificado un poco opaco y la verdad que ayuda bastante porque protege del sol no permiten ver las cosas que hay adentro entonces está muy bueno la verdad le voy a dejar la descripción la marca no está tan no está tan caro también y bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo el tutorial de hoy recuerden suscribirse al canal tratamos de hacer cosas proyectos del hogar que no sean muy caros hazlo barato y ocupando pues materiales que nosotros tenemos en casa entonces cuídense bastante amigos nos vemos en el próximo vídeo chao chao wragett el pan Gracias por ver el video.